¿Cómo están después del inicio y qué van a hacer este par de semanas hacia Tigre? ¿Cómo está el plantel? Bueno, el plantel ha entrenado muy bien durante toda la semana. Hoy tuvimos un estímulo de fútbol de 70 minutos, todos los goles a disposición, salvo Seba D'Angelo que está en el proceso de recuperación de esa molestia que se resintió, de ese desgarro, pero que está bien. Después el resto a disposición, entrenando de muy buena manera y bueno, esperando a meternos ya en semana de partido. Bueno, sé que los clásicos por Copa Santa Fe los quería jugar con titulares, no sé si discutiste, pero sí que le dejaste tu postura al presidente que ya había acordado con directivos de central poner las reservas. En este caso, ¿te sugirieron poner algunos jugadores de primera para el partido el domingo y si charlaste con Bermúdez y por qué no? Seguir coherente a la decisión que se tomó en ese momento. En ese momento se decidió jugar con la tercera campeona y decidí ahora yo que continúe, junto con Eduardo, decidimos que continúen jugando los chicos que hicieron un mérito muy grande para llegar a esta instancia. Me parece, no, estoy seguro que es incoherente modificar ahora de una vez que haya terminado que estemos en esta fase. Los chicos se ganaron esto, lo vienen haciendo de muy buena manera, van a competir ellos hasta la finalización del torneo, como lo dijimos desde un principio. Y en cuanto al ritmo, a la competencia y a los futbolistas del primer equipo, bueno, supuestamente sabíamos que hacían fútbol hoy, ¿para vos es mejor la competencia interna, titulares con suplentes, que arriesgar por ahí a algún futbolista el próximo domingo? En el periodo que estamos, sí, hemos superado ya ese periodo de prueba, de buscar ritmo con rivales, y hoy salen prácticas intensas y mucho más cuidada entre nosotros. Así que lo que buscamos es eso, una intensidad pareja en todos los futbolistas, seguir trabajando sobre la idea y no tanto preocuparnos por el rival que se enfrenta a un amistoso, que más allá de la figura que tiene de amistoso, después cuando empieza a rodar la pelota, todos queremos ganar. Así que entendemos que mejor es eso, aparte llegamos con un cansancio que un amistoso no te lo permite, porque hemos trabajado muy duro, hemos levantado carga, porque entendíamos que teníamos que hacerlo, y bueno, ahora esperar a la semana, una semana larga, contra un rival que hizo una muy buena pretemporada, que no arrancó bien, que el resultado no refleja lo que fue el trámite del partido. Lo de Vega, bueno, se cayó dos veces, ¿qué información tenés si la tercera es la vencida? Ahí estamos. Sé que es lo mismo que ustedes. Estuve con Eduardo hoy, que existe la posibilidad de que se reflote, por el tema de Dennis, del interés de River. Vuelvo a repetir, si viene, bienvenido, si no, estamos a plantel completo. De todas maneras, lo tienen que decidir ahora. Esto no da para más desgaste. Me parece que por el beneficio de nosotros, del propio jugador, y la situación de Dennis, que hacer es un paso importante en su carrera, pero también quiere que se defina rápido. Te pregunto por lo de Dennis, ¿ya está bastante cerrado? ¿Qué información tenés de referencia? No, lo que le decía ahí a ustedes, están en tratativas, Dennis es un jugador inteligente, sabe que se puede estirar un poco, pero bueno, que le van a dar un corte definitivo ahora, y ojalá que se haga lo mejor para el futbolista, para la institución. En cuanto al equipo de Proceso de Fin de Sona, falta tiempo, está claro, pero te pregunto si hay alguna de las dos alternativas que corre con ventaja. No, porque vamos a seguir probando. Juan Sil tiene características más similares a la de Mateo, Sebastián es más de desdoble, es un jugador que no es tan referencia delante de los centrales, sino que es un jugador más vertical. Así que vamos a ver, depende de lo que presente también el rival, vamos a estar viendo dónde nosotros podemos lastimar y de qué nos tenemos que cuidar. Durante estos días hiciste mucho hincapié en las falencias que tuvo el equipo en el debut, o eso se dejó atrás y trataste de profundizar el trabajo que ya se venía haciendo previo al inicio del torneo. No, no, como siempre, analizar el partido, ver las cosas que se hicieron bien, las que se hicieron mal, intentar corregirlas y tener la intención de que no vuelvan a suceder. Es algo difícil porque hoy el fútbol para mí se ha transformado en momentos, cuando uno tiene su momento si lo aprovecha saca una diferencia, cuando no lo sufre. Nosotros los días, coincido con el análisis de ustedes, hicimos un primer tiempo malo, pero pudimos revertir el segundo y ante la inferioridad numérica que tuvimos, pudimos resolverlo a favor nuestro. No solo con la jugada individual de Nacho, sino que tuvimos otras situaciones. Pero bueno, vuelvo a repetir, si hay algo que sabíamos que no íbamos a encontrar en este inicio de los 30 equipos, es el entusiasmo. Todo equipo con la intención de poder arrancar bien, Kilme no era la excepción. De local, tratando de hacerse fuerte, con un plantel nuevo, y bueno, cuando tuvimos que sufrir, sufrimos, cuando tuvimos que ser prácticos, fuimos prácticos, y cuando tuvimos la oportunidad de resolver, lo resolvimos. Por momentos dio la sensación que cuando tenían la pelota, quien la iba trasladando no tenía un compañero cerca. Eso se dio por las características del partido, por cómo se presentó, porque faltó moverse más, dinámica. ¿Cómo lo viste vos? Dinámica no, porque el segundo tiempo lo tuvimos y aparecieron los espacios. Yo creo que nosotros lo que sí confundimos es el inicio de la acción, donde nosotros caminábamos mucho con el balón y toda esa gente que pasaba a campo contrario se amontonaba. El equipo, ellos se sentían cómodos con eso, con hacer trasladar la pelota a nuestros centrales, achicarnos espacios de atrás, recuperarnos y salirnos rápido. Cuando lo corregimos en el entretiempo aparecieron los espacios, las pelotas se empezaron a lateralizar más rápido y empezó a salir del circuito de los dos laterales a encontrar los espacios, los pases filtrados. Vuelvo a repetir, en una cancha incómoda como es la de Quilmes, con un rival que cuando todos pensaban que nosotros con un hombre menos, más podíamos sufrir, se animó y ahí aparecieron los espacios nuestros. Controlamos el adelantamiento de ellos y aparecieron los espacios y de donde empezaron a caer las situaciones nuestras. De hecho, termina cometiendo el penal el enganche de Quilmes a Nacho. Habla de que pudimos aprovechar el ancho de cancha, encontrar y encontrarlo desorganizado a ellos. Diego, en tanto contra Morón como contra Quilmes, el equipo ha creado situaciones de gol, muchas, más que en el torneo pasado, pero no las ha convertido en causa de lo que ha creado. ¿Te preocupa eso? Y siempre cuando uno no convierte, genera preocupación. Lo dije después del partido, lo importante es que nosotros estamos teniendo las situaciones y por características de jugadores que tenemos son más propensos a convertir que no, porque Nacho ha hecho goles siempre, porque Matos es lo mismo, porque Maxi es lo mismo. Son jugadores que tienen un caudal de goles importante, así que nosotros apostamos a convertir para no sufrir tanto. Y la segunda pregunta que te voy a hacer, el segundo tiempo del equipo, que por lo visto es lo que más te gustó, ¿se asemeja malo a la idea de equipo que vos tenés? Sí, pero sin hacer nada sobresaliente. O sea, jugamos un partido inteligente más que sobresaliente. Fuimos inteligentes, supimos amoldarnos al problema que no había planteado Quilmes y lo resolvimos. Nadie habló de un juego vistoso. Si no hemos hablado, hemos sido más prácticos y más eficientes que eso. Así que a mí lo que me deja tranquilo es que pudimos resolver el problema que nos presentó Quilmes. Después hay mucho para crecer, el primero que lo sabe soy yo, le sucede a todo lo de equipo y nosotros no somos la excepción. Diego, ¿qué análisis haces sobre lo que fue la expulsión de Diego Mateo, más que nada, fundamental en lo táctico? Si crees que a veces queda solitario, si crees que necesita un poco más de compañía, ¿necesitó? Bueno, de hecho nosotros él está jugando con una línea de cuatro que yo llamo línea de orden atrás y con un volante mixto como Quiñón a su izquierda. Es un jugador que le hemos achicado lugares de tránsito a Diego, o sea, tiene que transitar lugares más marcados para no generar un desgaste que no le sirve ni a él ni al equipo. O sea, Diego hoy está mucho más centrado, por eso el otro día a mí no nos molesta, sino que él transite esos lugares allá afuera no es conveniente para el equipo. Pero bueno, lo llevo ahí, después analizaremos si está bien echado o no, yo donde estoy no lo veo, en el video lo veo mal, o sea, que no puedo ser una palabra autorizada. Pero bueno, tratamos dentro del armado del equipo darle a Diego la posición donde, vuelvo a repetir, transite los lugares donde más fuerte se hace y donde le permita tirar los 90 minutos con tranquilidad. Creo que un poco me lo respondiste recién, pero te pregunto igual. El tema de los laterales, ¿estás conforme con cómo pasa en el ataque? Te pregunto más que nada por el lado de Boboril, que tal vez no tenga un referente por izquierda por delante y por abrir la cancha. Es más complicado la situación de Germán porque Germán juega tanto en ataque o en defensa sin esa referencia para desdoblar cuando tenemos el balón o para que le soporten el externo ancho si lo presenta el rival. Luis hace un tándem con Joel más marcado, Germán es más sorpresa, es más cauto a la hora de pasar, de otra característica a la de Luis, pero que bueno, hizo su primer partido, su primeros 90 minutos, estamos contentos de la manera que lo hizo, pero no es un jugador de características de jugar fondo de cancha siempre, sino es más bien de buen pase de salida y de una apertura para inicio de juego. En cuanto a lo que comentabas de Luis y Joel, son mejores parecidos, no sé si estás de acuerdo o no, en cuanto al pasar el ataque en velocidad. ¿Representa una solución, un problema por la estructura del juego? No, nosotros lo que buscamos es velocidad ahí en las bandas. Es bueno que nosotros a esa velocidad natural que tienen esos dos futbolistas, le podamos incorporar otras cosas. Si juega abierto, amoroso, que Advíncula se le abre al canal del medio y pueda trepar por ahí, o viceversa. Si entra Joel que puede entrar a enganche y punta de referencia, a Luis se le abre el pasillo de él para poder subir. O sea, hay mucho también después de la idea que nosotros tenemos de poder implementarla. Muchas veces se puede, otras no. Lo importante es que la rigurosidad táctica que tienen que tener cuando no tenemos el balón para ser un equipo de retroceso corto y de poder empezar una presión más alta. Diego, ¿cómo lo has visto a Maximiliano Rodríguez dentro del campo de juego? En los dos partidos se lo notó un poco incómodo en el lugar de juego, por ende no ha rendido como se lo espera. Por la característica de los rivales. Maxi es un jugador que luce mucho más cuando los equipos están abiertos, cuando los equipos se cierran, como se cerró Morón, como se cerró Quilmes. No solo a Maxi, sino a todo jugador de esa característica. Pensante, lanzador, de buen pase de corta, media y larga distancia, de buenos remates, un jugador que no lo voy a descubrir. Yo lo que es Maxi, cuando hay demasiada gente atrás de la línea del balón, para esa clase de futbolistas es complicado. Y la característica de los partidos que hemos jugado, por lo menos de manera oficial, tanto Morón como Quilmes tuvieron esa idea, de esperar con mucha gente atrás y apostar a salir rápido. Por eso, cuando se desordenó Quilmes, se vio el mejor Maxi, hasta que tuvimos que elegir uno para poder nivelar por la expulsión de Mateo. ¿Y cómo lo viste a la dupla central, a Moiragui y a Domínguez? Bien, salvo un desacople del primer tiempo, donde hay un enganche sobre Moiragui, el mayor problema lo sufrieron el primer tiempo con el traslado del balón. Que es lo que dije, después en acciones individuales se impusieron, en el segundo tiempo terminan soportando bien el embate por la necesidad de Quilmes. Creo que hicieron un partido correcto y eso es bueno para el equipo. ¡Suscríbete al canal!